Se viene, se viene, se viene, se viene El gran cumpleañazo En la majestuosa, en la número uno En la carpa del encuentro De la calle Pedro Lino Funes 2820 Rosario Que los cumpleaños Ahí te esperamos para festejar Los cumpleaños de Ian y Pilar Bucarón El domingo 29 de octubre Con boletería habilitada a partir de las 10 de la mañana Y a las 12 del mediodía, gran almuerzo criollo Con todo lo tradicional Y a las 13 horas arrancamos la Gran Bailanta Porque llega en forma exclusiva Ángel Piziochi Sí, sí, Ángel Piziochi Los ángeles del Chepamé Los nuevos cautivadores Alan Maidana El príncipe mercedeño Desde Corrientes Capitales Los Mellizos Rodríguez Elías el Quebrachito del Litoral Los sinrivales de la cumbia Benito Martínez y su conjunto Y para gastar taco y suela Leandro Ledesma Y los cambai del chamamé Animan esta fiesta directamente Desde Buenos Aires llegan Celio Ojeda Lautaro Acosta Miriam Suárez Gran concurso de zapateos Y chamamé romántico Dale que estás esperando Corre a buscar tu entrada anticipada Que son limitadísimas Que son limitadísimas Sí, comentale a tus amigos Y no te pierda la gran fiesta de cumpleaños En la carpa del encuentro Domingo 29 de octubre Allá nos esperamos Chau, chau Uno no se da ni cuenta Que pasa el tiempo Se va a la vida Y se cumplen los cincuenta Con ganadas y perdidas Uno no se da ni cuenta Entre llegada y partida Y se cumplen los cincuenta Con derechas y torocidas Los años como que vuelan Que se juntan, que se enciman Que se vienen y se quedan Y muchas veces nos dignan Nos dignan con horas bellas Horas de abrazos y besos Que te hacen contar estrellas Y solamente por eso Y solamente por eso Vale la pena ese tiempo Que a veces a puro beso Se vencen los contratiempos Uno no se da ni cuenta Y dobla el codo dos veces Cuando se cumplen cincuenta Dobla el codo de la vida Y dobla el codo en la bebida Que en la copa se estremece Lo dobla y empina el codo Y lo festeja a su modo Porque el vino bien tomado Tiene un hermoso costado Cuando se toma entre amigos Y se abren los postigos Para que sobren testigos Del buen beber sin motivos Uno no se da ni cuenta Querido hermano del alma Que ya andas por los cincuenta Y enrojeciste la palma Aplaudiéndole a tus años Y conociéndole el paño Al esfuerzo, al sacrificio Sudando en varios oficios Huyéndole al maleficio Que te hace bajar los brazos Por eso hermano querido Porque siempre te recuerdo Y hoy quisiera estar contigo A otro hermano le he pedido Que del fondo saque un verso Porque dicen que es poeta Y el presuroso atraído Este que quizá te guste Y que habla de tus cincuenta Y repite tantas veces Uno no se da ni cuenta Y se cumplen los cincuenta Uno no se da ni cuenta Cerramos este mes de la madre A lo grande Señoras y señores Primer aplauso En esta tarde de domingo Que empiecen a sonar Los aplausos, aplausos, aplausos Porque suena En el escenario mayor Carrador Ross Benito Martínez Buenas tardes, buenas tardes Gente chava vecera Así comenzamos, comenzamos Vamos, vamos Hay que perder, hay que perder Señores, esto es una fiesta Arriba esos corazones Vamos 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 Hay que bailar Así señores Recién comienza Recién comienza Alegría, alegría, diversión Aprender, apertura, apertura musical Con Benito Martínez Y su concurso Señores Arriba esos corazones Venitación de la gente De Buenos Aires De la gente De la gente De la gente De la gente Ahí va Y hay que ir Estas las cuarejitas A su parte A su parte En la gente Vamos Vamos Para la gente De Santa Fe De la gente De la gente Para la gente De San Oriente La gente De la gente Arriba la gente De San Oriente La gente De San Oriente No hay que bailar No hay que bailar ¡Ea! Fiesta, fiesta Radio Presente Feliz cumpleaños Fiesta de Arial Para los felicitos Mis pasiones ¡Saludos! ¡Ea! Feliz cumpleaños Milano, Palón Con un santo ¡Vamos! Y nos iremos ¡Vuelamos! 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 Para que los amantes ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¡Tanco! 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 La barra de la carra ¡Los! ¡Los! Y seguimos Y comenzamos Santa del Sol Y esta noche Y esta noche Esta noche ¿Qué pasa, compadre? Y esta noche Te ganeo ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Arriba corazón! Para estos jueves ¡Majeritos! 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 Va, memories en el infierno Me pongo las patras ¡Los! Y toda la una ¡Si volver a trazar la tristla! ¡Llevo! ¡Para ella! ¡Allie! ¡Para ella! Te llevo el fuego ¡Sí, señor! Ya no me abas la pasión No hay tu cariño ¡Sí, señor! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Esto es su fiesta! ¡Sí, señor! ¡Con el amigo Manuel Fernández! ¡Arriba! ¡Bueva! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Arriba en tus corazones! ¡Vamos! ¡Odiaron a los hombres y no me amas! ¡Sí, señor! ¡Y son los zapachadores como el padre! ¡Segimos bailando, seguimos! ¡Segimos bailando! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Para la barra de los picados de presente! ¡Para la agrupación y nos ve! ¡Sí, señor! ¡Agrupación los bailones! ¡Que lo vayan, que lo vayan! ¡Sí, señor! ¡Que lo vayan, amigo, que viene alrededor! ¡Que lo vayan, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡En el escenario mayor suena! ¡Benito Martínez! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga! ¡Para la camioneta! ¡Venga! ¡Arriba la gente de los seis homos! Y sigue, sigue la coda, y sigue la coda Marino y calor Y seguimos avanzando, seguimos avanzando Y eso, llegamos Para mi novia, para mi novia Que se vaya con el marido Marino Marino, tanco, tanco Tanco, tanco, tanco Tanco, tanco, tanco Para la gente de Caivas de Corrientes Para la gente de Caivas de Corrientes Carmeando y baco Malvado y美ro Que se vaya con la vuelta Para la gente de Caivas de Corrientes Carmeando y baco Arreglando y baco Tranquecin island Ahí está Alegría de viejo Rosario La Cárrafa se pide a la fiesta Zapacales, Zapacales, para el amigo Henry Bota y escuela, bota y escuela, bota y escuela, paisano, bota y escuela Para el amigo Juan Cazoso y su pareja que lo está bailando Apertura musical Con Perito Martín y su conjunto sonando Rosario La Cárrafa se pide a la fiesta Rosario La Cárrafa se pide a la fiesta Rosario la Cárrafa se pide a la fiesta Mala bianquita Me confesco con amor Mi más duro sentimiento Al cantarse mi chorrito Te canto mi amor ¡Sigue! Al compadre mi instrumento, mi amor Te canto, te canto, preciada flor ¡Viva! Espectacular el sonido como siempre El gigante de la consola ¡Vuelve las aves con su trino! Te canto en el verde amor Me asopa hacia el horizonte El rayo de su revulgente Y en mi contra son dolientes Alguien que tuve Quieres, guapo y yo Quieres, repite, quien te va A dictador a mi arrebente ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡A la bandera se quiere! ¡Van a la modita y la artistas! ¡Antonio! ¡Y un rey sinido por la venta! ¡Que se escucha y se escucha! ¡Se sapu! ¡Ai! 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 ¡Zapanero! ¡Ai! 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 ¡Que se escucha Baitano! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Que explote! ¡Vamos! ¡Ai! ¡Ai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hay una baila que me van a gustar como Padre! ¡Como dono rubia! ¡Pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! ¡Sabaqueando bien! ¡Sabaque! 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 Bueno, viste yo, ahora que estaba bailando con el amante ¡Vuelve! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sabaqueando! 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 ¡Arriba la garra del juez! Zapateale, que hago, zapateale Para que Zapatea, mi mujer, en cuenta Diga, acá sí, sí, señor ¡Vamos, vamos, vamos! Saludamos a la programa Esta TV, sí, señor Para la amiga Agustina Cerrí Alegría, alegría De acá para el pueblo ¡Vamos, vamos, vamos! Y esto sigue la escolar, a salir ¡Sí, señor, Zapatea! Y se escucha Los sacos, los sacos La suena, los sacos, la suena Que se escuche, paisoto, que se escuche Zapate, chimpato, en cuenta Comenzamos A menos, sí, señor A seguir, a seguir Haciendo ¡Vamos! Fiesta de la viaje ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esos caracones! ¡Vamos, vamos! ¡Inpectacular! ¡Descansante, Blanca! ¡Ahí estamos! ¡Algamos! ¡A la amiga José Luis Vélez, César y Terror! ¡Y a su programa de la realidad de Salud! ¡A la theory! ¡A la verdad es el saludo de el barco de Benito Matínez! ¡Los sacos! ¡Y siguen saliendo! ¡Sabañando! 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 ¡Algamos! Y le cantamos amor Con la voz incongruible De Axel David López Y el que lo sabe, lo sabe, lo canta, sí señor Me has hecho tanta fuerza, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? No sé Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero que mi vida me esté Yo que tanto decía Que jamás me volví a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero que no me vivía mal Y los pancos Arriba, 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 arriba Volta y es buena, paisanos Volta y es buena, paisanos Vamos Y los pancos Que vengo a estar Y los pancos Y los pancos Si no estás con la celda Chabatear, que vení los chabateares Prendan el trombo y danos Prendan el trombo y danos Una buena para los bajistas Ahí estamos saludando A la gente de Nicolcea, sí señor A nuestra amiga Graciela Próximo domingo Sábado 11 de noviembre Estamos en Nicolcea Si no quieren, un saludo De la banda Sí señor Otra vez Otra vez Sigue Rompiendo botas, rompiendo botas ¡Vamos! ¡Que se escuche, paisano! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se le fue a la carpa! ¡Que se le fue a la carpa! ¡Venido Martín y su conjunto! Y seguimos也e attachando ¡Mm! ¡Vamos! ¡Venpa! 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 Y ya con el ojo, a ver Entra ahí para los ciudades, sí señor Arriba la gente de Chaco Entra el Santiago del Estero de la Tarde Y la gente de Corrientes Zapateando, zapateando, zapateando Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve Para la brisa, que lo va a ir ¿Cómo le va la gente de Buenos Aires? ¿Qué es el chaco? Para el publico La gente de Santa Fe El amigo Román Para el amigo de Bonza, todos ¡Dale, Bonza! Sí señor, para el año de Fosbo ¡Tan como! Sí, sí, sí Y sigue la rueda, y sigue la rueda, y sigue, sigue ¡Sigue! ¡Hoppa, huoppa, huoppa, huoppa! Milo Sorcacho, bailando ¡Fueve! El amigo Fablito Ferre Bueno amigos, Quintica Larza ¿Ok? Y Sanrita Animadora, el señor de Buenos Aires y los bailes rosarios y los bailes rosarios en busca de una dama de una dama jugada claro que si ¡Ay! ¡Que se lujan! ¡Ahí está corriendo! ¡Y se mueve el rosa y se mueve el corazón! ¡Y acá repaso ahorita la fiesta! ¡Ahí va! ¡No se me quede el paisano! ¡Eso! ¡Eso! La Legencia del Paracasino ¡Bien! ¡Espentacular la gente como mañana! ¡Uh! Se vio el paraje chiquillo de esa fría mañana ¡Sí! Muy solos vengan a la escuela oírme como tu canta Cuartos niños de escueleros acercarse hasta las leñas ¡Y hoy hasta tu nombre olvidas! ¡Con los de bici y macetas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está bien, verdad! ¡Que corra, carra! ¡Que corra, carra! ¡Que ejesiva, burro! ¡Feliz cumpleaños, Pilar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a la parte del Benito Castillo y Cucurca! ¡Y seguimos enganchando! Y le cantamos nuevamente a San Amor A que le agarre hasta mi vida Como dice el rito Yo le sobro a aquella carta Yo le sobro a aquella letra Temos sueños, son profundos De amargura y de dolor Yo no maldigo su olor Solo le merece suerte Y sentí malos para siempre Con todo mi corazón Y lo canta Rosario La pedida en la canta Pero no por lo sucedido Ya tenía decidido De no volver jamás De la trate de odio Para romar su letra me decía Y leña De no volver a ser mi vida Y hoy justo se confinaba Para el amigo Lutti De la adverencia Sí, señor ¡Adiós! 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 Para el amigo Lito Mansilla La venta de frente La tarde ¡Adiós! ¡Urgente! ¡Adiós! 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 La venta de frente Para la sangre Ya va a vencer Lo presente ¡Vencer! ¡Oh! Y sigue la joda Paisando ¡Y sigue la joda! Esto recién comienza Apertura Convenio No se te quede bailando, no se te quede bailando, haga bailar, vamos, como me baila la gente de Buenos Aires. No me gusta hacer de alarme, soy un paisaje formal, el pecho va a lo alto, el que no es, puedo olvidar, sencilla mi vestimenta, mientras pueda divertirse, esta noche la baila, también por chido de decir, este día estoy de fiesta, y además que el que te ve, mi guayaca tengo tierna de cien cincuenta y de diez, no tengo a la compañera, pero ya la buscaré, el talón se la baila, ya vienes a morir, no se va a hacer. ¡Súper, vamos! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Sí, nos seguimos! ¡Arriba, arriba! ¡Traigo al vaso, traigo al vaso, papá! ¡Y corre a la carne, corre a la carne! ¡Y seguimos bailando, seguimos bailando, paisano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, la gente de Capitán Corrientes! ¡La gente de Tres Bocas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, la gente de Capitán Corrientes! ¡Fuera! ¡Fuera, amigo, tanto! ¡Cuando llegaba el cobrado y falta que me anunciaran, que con tan solo su rehicho, todo eso me ha hecho Dios, sabía que yo llegaba. ¡Hola, chao, compañero, que nunca dejaste la saqueada! ¡Porque aquí dejaste mi plata, recuperaban tus pandas, lo que perdían las malas! ¡Súper, vamos! ¡Fuera, amigo, 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 amigo! ¡Fuera, amigo, 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 TACO, 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 TACO TACO, TACO, TACO Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamabé Alguna razón debe haber para que lleve ese nombre Dice que fuiste un hombre vicial, honrado a estar en la cabal Recto y además sencillo Por eso, Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar ¡Eso! ¡Eso! Para mi buena natura, Chérico Padrón ¡Eso! 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 ¡Sabateale a los sabateales! ¡Venta! ¡Venta! ¡Apañales, vayos! ¡Apañales! ¡Ahí estamos! ¡Fuera! ¡Un saludo, saludo para la gente de Carolina Carrera! ¡Vamos, saliendo, vamos, saliendo! ¡Salud, cariño! ¡Apañales, vayos! ¡Para los vayos que lo estamos haciendo solas! ¡Y los campos! ¡Fuera! 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 ¡Y los siguen conciertos! ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Salud, cariño! ¡Sálvate! ¡Fuera! Acuerdo que no se lo aburra, como al hombre de la cordonista dice, ¡Danque! 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 Al pez de veces se enamora igualito que ella va. Anda de aquí para allá sin rumbo y sin destino, así no tiene marroca la cara, persiguiendo a las añatas, hasta perder la alfacata. Y al norte como el sorrino. Miradlo, falta el Prado, miradlo. La profesora superior provincia de Danza, sí señor, Isabel, Isabel Toboga, que estamos Ayer al medio no está vayando Le dispara al calzamiento Al hilo de Palamaguea Le gusta comer la carne Ni a su que otro golea Como de caracho En su chica No le hace nada a lo eterno Tiene esa buena construcción A Romerito le gusta comerlo ajeno y se... No me queme, no me queme Y seguimos bailando, y seguimos bailando Ahí hay dos, ahí hay dos Ser sándwiches Chaque la botella, chaque el botellazo Arriba la copa del Paraguay Ojo, ojo Ojo, gente, necesitamos un quitarista, ¿no? Buscamos, buscamos la protección, sí, sí, sí Para el programa Televisión arrepentina, sí, señor, ojo Firmación, firmación, sí, señor El saludo a la otra El programa Bienvenido a todos Televisión, vamos No sufras por ser la mujer No sé que lloras por él No llores, mía, no llores Que su alma te ha sido bien ¡Ai, bien! Eres mi amor ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! Compañera y buena amiga Compañera y buena amiga El cariño más sincero ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai, bien! ¡Ai estamos! Para mi señora que nos está bailando con el marido por ahí. ¡Bueno! ¡Esta! ¡Sí, sí! Para el amigo Ángel, con la que nos dejó. Bailamos paisano, bailamos que se escucha esos tacos. ¡Bota y escuela! ¡Se luce el gigante! ¡El gigante le da hoy, le lanzamos el balón! ¡Sí, bueno, bueno, vamos! ¡Listo! ¡Bueno! Para el programa Fiesta Tour de Misión. ¡Bueno! ¡Fuera! ¡Y nos vamos paisano, nos vamos paisano, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Soy la suena, grito! Por debajo del fuego. ¡Tengo, tengo! ¡Me gozo! ¡Pensar a mi piel escondido! ¡Y un kilo de palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Talco en medio de román! ¡Una galleta! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy la suena, son mis compadres! ¡Guayamos, salta, llamo, compadre! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡No se le queman a ser bueno! ¡Si con una vez siempre te paga! ¡Voy en la mano! ¡Y te agarra, gato y todo! ¡Por eso, chiquito, ten mucho cuidado! ¡Que con favorita ver tu cintillo! ¡Vienta por debajo del pocho! ¡Vamos, chiquito! ¡Qué pasó! ¡Se van metiendo el cuchillo! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Limpiamos! ¡Todos! ¡Palmas! 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 ¡Comenzamos, señoras y señores! ¡A bailar el ritmo de cumbia perfecta la tarde! ¡Suele el ritmo! ¡Los compobres de la cumbia! ¡Todos! ¡Hala! ¡Aprendece! ¡Aprendece! ¡Los compobres de la cumbia perfecta la tarde! ¡Acarina por la cumbia! ¡Eres tú el soñador! ¡Los compobres de la cumbia perfecta la estrella que habité! ¡Ilumina sin final! ¡Sin al paro al despertar! ¡Sé que nada es realidad! ¡Y hoy que no estás aquí! ¡Siento una desilusión! ¡Los compadres de la cumbia! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Los compadres de la cumbia... ¡Si pudieras ser tu dueño! ¡Se amaría noche y día! ¡지는 feliz me sentiría! ¡Fuerte mertura del min no! Yo quisiera oír tu voz, repitiendo que me amas Y sentir en tu suave pie, acariciendo tu vida Quieres tú en mi soñar, viviendo el amanecer La estrella chica que hay que ser, me ilumina sin chizar Si te pido para luego al despertar, sé que nada es realidad Y hoy que no estás allí, siento gran desilusión ¡Baila, baila, voz! La paloma de una canta, la que le creen, se va a dar Y la paloma le doy una canta, porque le creen, se va a dar O sea, los días me decían, yo diría paloma, no me estaba Como no vuelvas paloma, como no vuelvas paloma, con la rosa de aquella caja Y me siga encontrado, pero todavía, sin amor volvió Pero el tiempo fue pasando, mirá paloma, no regresó Pero el tiempo fue pasando, mirá paloma, no regresó ¡Sí! Paloma, palomita, palomita, palomita ¡Hola, ¿sabes? Ahí, coja que todo hay, linda, compadre La paloma en una canta va a ser estrella llevada ¡Hola, ¿sabes? Cuando los días me decían, yo diría paloma, no me estaba La paloma venía en una canta va a ser estrella llevada Cuando los días me decían, yo diría paloma, no me estaba Como no vuelvas paloma, como no vuelvas paloma, con la rosa de aquella caja Y me sigo encontrado, mirá paloma, todavía, sin amor volvió Pero el tiempo fue pasando, mirá paloma, no regresó El tiempo fue pasando, mirá paloma, no regresó ¡Sí, sí, sí, sí! Llegaste a mi sueño con una paloma Posaste a mi sueño con una paloma Posaste la rama con un beso jardín Voy hacia tu encuentro y quiero ver contigo Y levanta suelo en el cielo Yo te llamo y tú te vas De saber quién eres tú Si no soy una realidad Yo te llamo y tú te vas De saber quién eres tú Si no soy una realidad ¡Continuamos! ¿Alguien gustado? ¿Alguien gustado? Para la banda de los picantes Que nunca se va a caer ¡Continuamos! ¿Alguien gustado? ¿Alguien gustó? ¿Alguien gustado? Que nunca se le olvidará ¡Ale, pariente! Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Te cuida, procuro, confeso, si te sabe que no da Para que te diga igual Cuida de tu vida y tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero a ti no voy a dejar tuyo feliz Sigue, 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 juega, juega, juega Para el profesor, chicas Vales Y la popis Ojo lo que ya son valientes ¡Saque, saque! ¡Saque, saque! ¡Vamos, juega, juega, juega! ¡Fuego! Y un removedo en la parte final ¡Fuego! ¡Wao, chiquitos! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto sí, eso sí! ¡Vamos! ¡Ojó! ¡Vamos! 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 Para el galán de momento, Gustavito Díaz, ¡saludos! ¡Los juegan los ojos! Para la abuela Pilar, para la abuela Para el eco de Ramerito y a Lucas Oroxito Que lo está bailando en su casa ¡Sigue! ¡Los vamos! Y se viene el palito de Ramón ¡Los juegan los ojos! 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 ¡Aplausos a Benito Martínez y los compadres! ¡Muchísimas gracias!